El Chaco Yo te quiero mi vida y tu eres mi amor Yo te quiero mi vida y tu eres mi amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Ven mujer ven y acércate a mi Ven mujer ven y acércate a mi Que yo te quiero decir solo vivo para ti Que yo te quiero decir solo vivo para ti Que yo te quiero decir solo vivo para ti Yo te quiero mi vida y tu eres mi amor Yo te quiero mi vida y tu eres mi amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Eres tu mi forma aparte de mi Eres tu mi forma aparte de mi Eres la otra mitad que completa mi existir Eres la otra mitad que completa mi existir Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias por ver el video.